Hola a todos y a todas, ¿me escuchan? ¿Cómo les va? Soy María Teresa Lugo, este es nuestro tercer día de webinar, estamos a full, como ya saben, muy juntos para poder seguir pensando sobre estos temas que nos ocupan a cada uno de nosotros. Hoy quiero darles la bienvenida, después, por supuesto, como siempre, los agradecimientos, voy a agradecer especialmente a las chicas de Wikimedia, a Luli, que ustedes ya la reconocen porque es con la que tienen el contacto permanente, así que bueno, gracias Luli, como siempre, y todo el equipo de Wikimedia. Quiero agradecer especialmente a mi universidad, a la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Pública, que está haciendo grandes esfuerzos en este contexto. Voy a retomar las palabras de ayer, Mariana Maggio tomó esta idea de la universidad que resiste, y dijimos, la escuela que resiste, la educación resiste, y aquí estamos trabajando entre todos y todas. Así que bueno, además de los saludos hermosos que estamos recibiendo de todas las jurisdicciones y de otros países de América Latina, en esta red que se ha armado, está movida, como dijimos el primer día, quiero tranquilizarlos, los que no pueden escuchar, esperen un poquito, porque tiene que ver fundamentalmente en algunos casos con internet, que va y viene, está difícil estos días, tengan un poquito de paciencia, la cosa va funcionando. De cualquier manera, para compartir con los colegas en cada una de las instituciones educativas, saben que lo piden por mail, y les mandamos la grabación, para que esto pueda seguir en esta idea de una rueda que permanentemente sigue girando. Bueno, y antes de pasarle la palabra a Luli, agradecer a Walter Campi, a Denis Pari, a Florencia Loyácono también, todo el equipazo que está acá atrás, y por supuesto, a cada uno de los especialistas que generosamente están brindando su tiempo. Así que bueno, antes de empezar, hoy estuve leyendo algo que quería compartir, y que es un pequeñísimo fragmento del libro de Murakami, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, seguro que alguien también lo estuvo leyendo. Así que, bueno, acá hay mucha gente que dice que no escucha, supongo Luli que esto se va a ir solucionando, estamos un poco colapsados, acá va en esa grita Murakami, hermoso, bueno, a mí también me gusta mucho. Así que para empezar el día de hoy, se me ocurrió que podíamos compartir esto, mientras se va conectando mucha gente, mucha gente. Y acá viene el asunto, de eso se trata esta tormenta. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro que la tormenta ha terminado realmente, pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Y acá viene el asunto, de eso se trata esta tormenta. Y como somos esperanzados, vamos a pensar que de todo esto vamos a salir mejores. Así que, bueno, bienvenidos al tercer encuentro y le doy la palabra a Luli. Hola a todos y todas, todes, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias Tere, hermoso lo que leíste, para iniciar este viernes. Antes de comenzar, estoy viendo que hay muchas personas que no están pudiendo escuchar. Fíjense que puede llegar a ser porque no lo están seteando bien desde sus computadoras. Y otras cuestiones pueden ser porque el internet no está funcionando del todo bien en todos lados. Así que no se preocupen, que igualmente si no pueden escuchar, esto se está grabando, y lo compartiremos. Preguntaron por dónde. A partir de hoy en la tarde vamos a subir los tres primeros a YouTube, por eso estamos esperando hacer el de hoy para subir, y a medida que vayan sucediendo los vamos a ir cargando, y vamos a ir enviándolo a los correos donde reciben los mails. Si hay alguien que no recibe los mails, no se preocupen, después comparto de vuelta mi mail para que me escriban, y yo se los reenvío. Igualmente van a estar subidos al canal de YouTube de Wikimedia Argentina, y también estamos gestionando con la Universidad Nacional de Quilmes, que se enlace a la página de la universidad. Así que no se preocupen, que van a poder acceder. Dicho esto, muchas gracias por estar acompañándonos, somos aproximadamente 300 personas conectadas, se siguen conectando, y yo mientras Tere hablaba respondí a mails, y pasaba el enlace para que puedan conectarse. Voy a presentar a una compañera, de una organización muy amiga de Wikimedia Argentina, que es la organización Faro Digital, con nosotras está, con nosotras, nosotres, y nosotros está Lucía Feinboim, que es la directora de educación de Faro Digital. Para quienes no conocen, Faro Digital es una organización que trabaja en relación a generar estrategias de uso consciente dentro de lo que es el mundo digital, particularmente para adolescentes. El trabajo que hacen es hermoso, y lo que genera es un uso crítico, y un uso responsable de todas las herramientas digitales que tenemos a mano en la cotidianeidad, no solo escolar, sino también en el uso que podemos hacer de ocio de las herramientas digitales. Así que, los voy a dejar con Lucía, para que ella comience con su presentación, y recuerden que las preguntas las vamos tomando desde el chat, no llegamos a tomar todas las preguntas, porque imagínense que hay muchísimas, lo que hacemos es intentar recuperar por ejes de temas que vemos que van surgiendo, y poder aprovechar lo más posible este encuentro en vivo para encontrar o compartir respuestas y estrategias. Así que les agradezco muchísimo, y te paso la palabra a Lu. Bueno, hola a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, la verdad estoy súper contenta de estar en este espacio, ¿me escuchan bien? ¿Escuchan bien? Sí, buenísimo. Antes que nada, gracias a Teresa, a la Universidad de Quilmes, a Wikimedia, a Lu, a Florencia, la verdad es que para nosotros está buenísimo tener este espacio, poder compartir un poco en estos momentos de tanta soledad física, sentirnos más cerquita de colegas y de personas que estamos todos en la misma, se siente lindo, así que muchas gracias por la invitación, es casi un favor, así que muchas gracias. Bueno, mi idea era, bueno, si quieren les cuento un poquito lo que tenía pensado para este ratito. Nosotros, como decía Lu, somos Faro Digital, somos una organización que trabaja ya hace cuatro años en diversos temas relacionados a la construcción de ciudadanía digital, tiene que ver con cómo usamos internet en forma más responsable, reflexiva, inteligente, productiva, creativa, y también, como decían recién, trabajamos sobre todo en ámbitos educativos, en escuelas, dando talleres, actividades para niños, niñas, adolescentes, para las familias, para el equipo docente, para los directivos, etc. Y lo que me parecía interesante por ahí charlar un poco es, bueno, cómo podemos pensar también la construcción de ciudadanía digital y por qué sobre todo pensar la construcción de ciudadanía digital en estos momentos donde estamos dándole tanta importancia a la educación virtual, a la educación a distancia, a la educación a partir de plataformas digitales, y me parece que es una oportunidad hermosa, muchas veces cuando nosotros trabajamos estos temas de ciudadanía digital, de temas relacionados al uso responsable de internet, uno lo asocia automáticamente a algo negativo, ¿no? Bueno, hay problemas en internet, internet es un espacio oscuro donde suceden cosas malas que hay que solucionar, y la verdad es que nosotros siempre intentamos que esa no sea la mirada, sino por el contrario, ver las oportunidades que nos vende internet y entender que internet como cualquier otro espacio de nuestra vida tiene aspectos a tener en cuenta para cuidarnos, aspectos a mejorar, aspectos donde podemos ser más productivos, donde podemos ser más creativos, donde podemos convivir mejor como un club, como la plaza, como la escuela, como el trabajo. Y hoy por hoy creo que eso está poniendo mucho en juego, ¿no? En este momento donde estamos buscando todas las alternativas digitales a nuestros espacios de educación, de socialización, de trabajo, de comercio, se pone muy en claro que necesitamos también aprender a convivir, a poder usar de forma más reflexiva estos espacios y explotarlos de la mejor manera. Así que, yo les quería también contar un poco cómo es la trayectoria de los que estamos hace un tiempo quizás pensando esta construcción de ciudadanía digital. cuando hace quizás 10, 15 años o un poco más empezaba a hablar de, bueno, cómo podemos ser más responsables en Internet, claramente lo que empezaba a pensarse es, bueno, hay riesgos en Internet, ¿no? Y acá estamos hablando del grooming, este abuso por parte de adultos hacia niños, niñas o adolescentes en espacios digitales, hablamos de ciberbullying o de hostigamiento digital, cuando hay agresión, cuando hay bullying específico, cuando hay un hostigamiento constante hacia un niño o una niña, estamos hablando de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, cuando alguien difunde nuestras fotos que mandamos en un ámbito privado, pero también me parece que es una oportunidad y que esto no tiene que dejar de tratarse porque es súper importante, sobre todo en un ámbito más de educación primaria, donde estos riesgos están muy a la vista y que realmente hay que tener mucho esfuerzo y empezar a incorporarlos, sobre todo cuando los chicos empiezan a tener dispositivos individuales o estar muy activos en juegos online y en redes sociales, pero sí me parece que es una oportunidad muy interesante para abrir un poco el panorama de lo que es la construcción de ciudadanía digital y empezar a hablar del uso más reflexivo. Hola Lu, Lu, habla un poquito más despacio nos piden. Ok, ok, perdón, sí. Me parece que el uso responsable, que es el que venía hablando, que se dio desde siempre cuando hablamos de construcción de ciudadanía digital, ahora debería también acompañarse con el uso reflexivo. ¿Qué tiene que ver qué es reflexivo versus responsables? Porque estos dos conceptos, y si bien están entrelazados, sí entendemos que ahora hay que hacer mucho hincapié en incorporar esto del uso reflexivo. Hace un tiempo UNESCO habló de esto y lo que se empezó a hablar y que empezamos a trabajar mucho tiene que ver con esta idea de, bueno, hay dispositivos, hay conectividad en casi todas partes, obviamente hay excepciones y no podemos hacer la vista gorda, pero en general los niños, las niñas, los adolescentes, sea por sus celulares o sea por programas del Estado o sea a través de las escuelas, tienen acceso a Internet. Lo que plantea UNESCO y lo que levantamos casi todas las organizaciones que trabajamos en esto es, bueno, ¿qué hacen estos? ¿Qué habilidades necesitan tener estos chicos o estas chicas en Internet para poder hacer un uso que no esté subutilizada a esta plataforma? Que sea más productivo, más crítico, más reflexivo. Y ahí el rol de los adultos como mediadores, como acompañantes es clave. Esto del rol del adulto, de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estos chicos, estas chicas, estos adolescentes exploten sus habilidades, potencien sus habilidades críticas, reflexivas, cuando están transitando espacios digitales, tiene mucho que ver y tiene que enfrentarse un poquito con esta idea que a veces nos causó algunos daños de la dicotomía entre el famoso nativo digital versus el inmigrante digital, ¿no? Durante muchos años esta idea de que los chicos y las chicas que nacieron bajo entornos digitales no los necesitaban básicamente, ¿no? Sabían todo, podían poner play, podían buscar un video, entonces no requerían del adulto, hizo que los adultos nos corramos mucho de nuestro rol, tanto desde el rol docente, en casa, en espacios informales de educación, etcétera. Un poco por no saber cómo posicionarnos, un poco por miedo a lo desconocido, y lo que estamos viendo y lo que vimos mucho con Faro en los talleres estos últimos años, nosotros trabajamos con 5.000 alumnos, más o menos, chicos y chicas por año, y lo que vemos es una necesidad urgente del rol adulto como presencia en estos espacios para invitar, propiciar este debate sobre un uso más reflexivo, productivo, creativo, donde podamos potenciar las habilidades de los chicos y las chicas en estos espacios digitales. ¿Qué habilidades? Principalmente este año estuvimos trabajando en dos aspectos que tuvieron muy buena recepción de los chicos, especialmente en nivel secundario, que es la desinformación y la temática de la desconexión. Ahora las voy a explicar un poquito. La desinformación tiene que ver con lo que últimamente se llamó en forma quizás más mediática fake news, y que hoy por hoy con el tema del coronavirus y la pandemia que estamos viviendo cobra una importancia súper importante y que nosotros y muchos de los que trabajamos este tema elegimos no hablar de fake news, sino de desinformación como un fenómeno mucho más grande, abarcativo, que tiene que ver con esto de, bueno, cómo nos informamos y cómo hay diferentes escenarios de desinformación que no solo se relacionan con una noticia falsa, 100%, que esté creada por alguien para engañarnos, sino que tiene que ver con, bueno, cómo nos informamos, cómo podemos caer en estrategias de desinformación que no conocemos. Cuando uno le plantea a un estudiante, por ejemplo, que haga una investigación desde su casa o desde la escuela sobre alguna situación, tenemos que considerar que ese estudiante sepa, por ejemplo, distinguir publicidad de contenido, cuando googlea, cuando busca algo. Tenemos que saber que ese estudiante tiene que entender más o menos el funcionamiento de internet, de sus algoritmos, para entender qué información va primera, cuál va después, por qué un sitio aparece antes y por qué otro luego. Tiene que ver con su capacidad, con su conocimiento, con ser un sitio más idóneo o está relacionado quizás también a publicidad, a pagos. Tiene que ver con poder comparar fuentes. Muchas veces nos llenamos la boca hablando de la posibilidad de esta biblioteca infinita que es internet, pero nosotros en el trabajo de campo, y seguramente los docentes puedan coincidir, cuando indagamos en nuestros usos y en los de los chicos, pero la verdad que de todos, nadie pasa una o dos solapas, ni siquiera pasa uno o dos links para averiguar lo que está investigando. Entonces, ¿a qué punto esa biblioteca gigante que tenemos y que es un súper placer de nuestra era la estamos explotando? ¿Qué capacidades de comparar fuentes le estamos dando a los chicos? ¿Qué posibilidades de investigar el autor, la autora detrás de esa información? Entonces, esto tiene que ver también con entender que sí, está buenísimo informarnos en internet y está buenísimo dar actividades y está buenísimo propiciar la investigación, pero tenemos que acompañar esto de herramientas que a ellos les permitan hacer un uso más reflexivo, más crítico, que ellos también sean protagonistas. Cuando hablamos del famoso prosumidor, este consumidor que también produce información, no tiene que ver solamente con que produzca un video, un flyer, procesar información, analizarla críticamente, comparar fuentes, también es producir, porque está produciendo reflexión, conocimiento sobre lo que está observando, y lo pone en un lugar mucho más activo, que pueda discutir autores, que pueda entender, bueno, de qué sitio viene esta información, es un sitio que ya habla de esto o no habla de esto, qué fuentes está utilizando, yo las puedo chequear, bueno, eso es un tema que la verdad cuando lo vemos en las escuelas, a los chicos les interesa muchísimo, primero porque no tienen demasiada información sobre esto, y segundo, pues se sienten muy interpelados, lo que vemos es que partimos de lo mejor que podemos partir que es de la necesidad y de la inquietud, ellos buscan información en internet, lo hacen cotidianamente, entonces brindarles herramientas para que puedan profundizar, para que puedan, lo que estamos hablando de tener un uso más reflexivo, de poder discutir con lo que leen, les sirve y les interesa mucho, y de la mano de este uso reflexivo, más allá del tema de la desinformación, que la verdad que tuvo una excelente recepción en las escuelas secundarias, también está el tema de lo que llamamos desconexión, y no desconexión desde un lugar de autoayuda, porque no es el enfoque que le damos desde Faro, sino la desconexión como una mirada de autoconocimiento respecto de nuestros usos digitales, ¿no? Bueno, ¿cuánto me conecto? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy conectando en cuestiones que quizás no me terminan de interesar? ¿Por qué paso tanto tiempo en esta plataforma que no es a la que yo quería entrar en primera instancia? Y sobre todo para correrlo del plano individual, que es en el que suelen estar los chicos y las chicas, ¿no? De bueno, yo me cuelgo mucho, a mí me gusta mucho estar, yo la verdad es que soy un poco vicioso, que puedan correrse del plano individual, que obviamente importa en su casa, en su familia, con sus docentes, para que entiendan un poco más el sistema en el que está inmerso internet también, ¿no? Lo que se llama ahora, lo que se estudia tanto, que es la economía de la atención, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos a los chicos en los talleres cómo piensan que ganan plata las plataformas gratuitas que ellos utilizan, realmente no lo saben. y casi el 100% de los chicos de diversas escuelas, de diversos contextos socioeconómicos, no saben cómo se genera ganancia, dinero en internet, las plataformas que ellos utilizan, cómo están generando ingresos. Y esto para mí es interesante porque internet nos va alejando en un punto cada vez más de las herramientas y de las, digamos, de las condiciones materiales de producción del medio que estamos utilizando, ¿no? Cuando estaban los radioaficionados que podían desarmar la radio y armarla de nuevo y podían hacer su propia radio cuando alguien no le andaba la televisión y la podía desarmar y volverla a andar a funcionar, las personas que proyectaban en el cine que podían ver el material, hoy por hoy internet es muy abstracto y los chicos lo que vemos es que realmente no tienen idea de su funcionamiento, no tienen mucha idea, los chicos y los adultos de qué es internet, cómo funciona, qué mecanismos económicos están manejando las plataformas que utilizamos y no desde un lugar paranoico ni conspirador sino entender, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que utilizamos? La famosa nube que ellos repiten mucho, ellos realmente lo ven como algo abstracto, una nube que no tiene materialidad y cuando decimos, bueno, pero esa nube en realidad son máquinas físicas que están en un lugar, trabajadas por personas, bueno, esta idea de un uso reflexivo que tenga también que ver con, bueno, ¿qué es este sitio, esta plataforma que estoy utilizando, qué hay detrás, les permite a ellos empoderarse un poco más a estas herramientas, entender sus propias dinámicas de desconexión, ¿por qué me cuelgo tanto en una plataforma y en otra no? hago lo que tengo ganas, entré para hacer algo y finalmente no lo hice, ¿qué estrategias puedo tomar para realmente pasar tiempo de calidad en lo que yo quiero? ¿qué estoy haciendo? ¿estoy mirando lo que otros hacen o estoy yo produciendo contenido? Son reflexiones que son muy bienvenidas por los chicos, pero que como decía antes, necesitan de adultos en general, por lo que vemos, que tropicien el debate, no que bajen línea, sino que abran este debate para que ellos puedan tener este momento de reflexión, de pensarse a sí mismos como usuarios digitales, de pensarse a sí mismos como ciudadanos en estos ámbitos digitales, qué derechos, qué responsabilidades, qué posibilidades están explotando y cuáles no, pero algo que realmente vemos como resultado de las investigaciones que hicimos este año es la necesidad del rol adulto, tanto a docentes, educadores informales, familias, los temas que los chicos y las chicas tienen masticados a través del debate son los propiciados por espacios donde están mediados por adultos. Y de nuevo no es que el adulto tiene que bajar línea y decir esto es lo que ustedes tienen que pensar, pero sí vemos, observamos que en la vorágine propia de la vida de un adolescente, por ejemplo, ese espacio necesita cierta sistematización, ¿no? Hoy vamos a tratar de trabajar esto con estos insumos, con estos materiales, vamos a poder debatirlo y ahí ellos pueden empezar a pensar estas posibilidades y sí armar su propia paleta de opiniones, de discusiones, empezar a abrir el tema, ¿no? En ese sentido, las estrategias que nosotros vemos como eficaces, como válidas para trabajar todas las temáticas relacionadas a la ciudadanía digital, no solamente el uso responsable, pero también y el uso más reflexivo, tienen que ver con escuchar y estar atentos primero a los diagnósticos que podemos hacer respecto de los usos de los chicos y las chicas. Y ahí envidiamos en general a los docentes que tienen una trayectoria y un conocimiento sobre los chicos. Está buenísimo que puedan utilizar herramientas de diagnóstico, encuestas, desde Google Forms hasta usar con Cajut alguna encuestita, que ellos puedan, quizás en estos momentos también de distancia, buscar una cercanía a partir de, bueno, de qué les interesa que hablemos o qué usan más o qué usan menos. Porque a veces uno elige dar, no sé, uno toma mucho recado sobre un tema, por ejemplo, sobre grooming y uno se topa con chicos que están súper preparados porque es un tema que ya se trabajó mucho en casa y en cambio les gustaría un poco más hablar de herramientas para difusión de imágenes íntimas. Entonces, poder trabajar con nuestro público específico a partir de un diagnóstico es súper importante y dar respuesta a ese diagnóstico, a las necesidades que ellos tienen. Y hoy por hoy, por suerte, hay herramientas gratuitas para hacerlo a distancia o personalmente, desde hacer un Google Forms, una casilla de correo donde los chicos puedan enviar consultas, donde puedan quizás animarse a dar su testimonio. Lu, discúlpame de nuevo, un poquito más lento nos piden. Ok, perdón. Un poquitín más despacio. Ok, perdón. Entonces, la importancia del diagnóstico para poder responder a las necesidades de nuestro público específico. Nosotros, incluso, nos pasa en colegios, en un mismo colegio, en dos divisiones distintas, los grupos son a veces opuestos. Esto se ve muchísimo en primario, en nivel primario, ¿no? Hay grupos, quizás de tercer grado, donde vamos a dar un taller, que están súper digitalizados, quizás, por una mayor presencia de hermanos mayores, características de las familias, etcétera. Y un grupo de tercer grado que no lo está. Es necesario, entonces, súper importante la labor del diagnóstico del docente que pueda saber en qué estado está este grupo específico, ¿no? ¿Qué usos digitales tiene? ¿Qué les interesa? ¿Qué herramientas ya tienen trabajadas en años anteriores en la escuela o en sus propias casas? ¿Qué les está faltando? Y ahí hacer la planificación en torno al diagnóstico de los chicos y las chicas y de nuestro grupo específico. en ese sentido, las herramientas que también solemos recomendar y que vemos como son eficaces a partir de nuestro trabajo, también es recoger los materiales, las plataformas, los registros que ellos prefieren, ¿no? Nos va muy bien, por ejemplo, con los videos, con los videos cortos, donde ellos puedan observar las situaciones que les estamos contando. A nivel primario, sobre todo, cuando hablamos de algunos riesgos o del cuidado de la privacidad o del contacto con extraños, el concepto, la palabra, se les vuelve muy difuso. Entonces, ver videos, por ejemplo, donde se ejemplifique la situación que estamos hablando es súper importante. Si son más chiquitos, videos animados va a estar bueno, si son más grandes, quizás videos con personas, digamos, guionados, va a funcionar muy bien. Donde ellos puedan sentir la realidad de esto que estamos hablando y correrse un poco de esto a mí no me va a pasar o no entiendo de lo que hablan o esto es algo que no sucede. Después, cuando los chicos también son más grandes, nos sirve mucho para esto de darle un poco de sentido de realidad a la situación, trabajar con noticias, noticias verdaderas, noticias de chicos, lo más parecido a nuestro grupo que podamos encontrar. Hace poco, hace un mes, dimos unos talleres para los deportistas olímpicos en el campus del Senar que están preparándose para las próximas olimpiadas, hablando mucho sobre la identidad digital, sobre cómo nos mostramos en internet, sobre la importancia de la mirada del otro y la construcción de nuestra identidad digital en espacios virtuales y lo que hicimos fue buscar noticias de deportistas olímpicos o no que ellos hayan tenido experiencias positivas y negativas de las dos a partir de cómo pudieron construir su identidad digital y muchas veces haciendo foco en la importancia de la privacidad, no de que esté mal lo que contamos, sino de elegir el contexto donde cuento una cosa y cuento otra sabiendo que quién me puede estar viendo. Pero sin la noticia queda esta sensación de esto a mí no me importa, no me va a pasar. Si yo muestro que un deportista olímpico le pasó que en un juego olímpico tuiteó algo después se arrepintió, sin embargo, hoy, cinco años más tarde cuando lo googleamos, antes que sus medallas aparece ese tuit, cobra realidad, ¿no? Entonces es súper importante buscar medios que ellos les interese, que les puedan dar sentido de oralidad a esto que haces es muy abstracto, si podemos encontrar series, que ellos puedan también, que es un formato que ellos consumen, está buenísimo, de nuevo noticias, videos, utilizar, si ellos están acostumbrados o si en nuestro diagnóstico observamos que utilizan redes sociales, bueno, utilizar las redes sociales también como forma de trabajar estos temas, sea para campañas, sea utilizando un hashtag, por ejemplo, en Twitter y crear quizás un aula con un hashtag, un aula, digamos, que todos utilicen un mismo hashtag y entonces se puedan subir mensajes, que ellos se puedan encontrar en esa red social a partir del mensaje que están produciendo, poder intentar acercarnos a partir del diagnóstico y de escuchar sus necesidades a herramientas que ellos les permitan darle realidad y que puedan ellos producir a partir de estrategias y herramientas que les gusten, y de nuevo, lo que sí nos parece también súper importante en estos talleres que vemos es que en algún momento, obviamente cuando la planificación es más larga sirve más, haya alguna instancia de producción. Si es digital, mucho mejor. Puede ser un flyer, puede ser la creación de una campaña, un hashtag, un video, una historia en Instagram, pero que ellos tengan un momento de metaconocimiento donde ellos puedan procesar un poco esta información que estamos bajando y que puedan producir con sus palabras, ver qué entendieron y demás. Sí. No sé si estamos con el tiempo o sigo. Lu, acá tenemos varias preguntas, así que si querés para aprovecharlas porque seguramente las podemos retomar y vos podés ampliar, comento algunas preguntas que fueron haciendo y vos podés ir pensando cómo organizar las respuestas. Obviamente me parece súper interesante pensar la idea, el concepto de ciudadanía digital, muchos y muchas estuvieron pidiendo si podías compartir bibliografía que desde Faro Digital utilicen, vos mencionaste que se toman muchísimas de las propuestas y análisis e investigaciones de UNESCO, pero creo que Faro tiene un montón de material generado que puede ser recomendado. Por otro lado, también hay muchas preguntas sobre términos, por ejemplo, qué es un podcast, que entendemos que es una de las herramientas que Faro Digital tiene para acompañar estas propuestas de uso responsable, de concientización y de sensibilización sobre el uso de las redes sociales, por ejemplo. Después también otra docente nos preguntaba si Faro Digital tenía herramientas o materiales para trabajar con comunidades de personas sordas, que quizás es muy interesante para acompañar el uso de las redes sociales. Las comunidades de personas sordas utilizan muchísimo las redes sociales para comunicar información y compartir experiencias. Si Faro conoce o tiene herramientas, sería importante compartirlas también. Y por otro lado, en relación a lo que vos planteabas del diagnóstico, incluso vinculado a que parte del diagnóstico puede ser esta cuestión del análisis de la economía de la atención, también nos estaban pidiendo si podías profundizar en ese término y en ese concepto que era súper interesante. Por último, para cerrar de lo que yo estuve escribiendo, de las preguntas que fui levantando, preguntan estrategias específicas de cómo Faro lo implementó en el primer ciclo, por ejemplo, pero también si tienen otras experiencias, si podés compartirlas, sería interesante. Compartiste la experiencia de una escuela con estudiantes de tercer grado, entendemos que cada contexto es particular, pero bueno, si tenés más experiencias para compartir, sería interesante. Por ahora, hasta ahí. Buenísima, bueno, gracias por las preguntas, por el interés. Bueno, por un lado, respecto de esto de las estrategias y de las plataformas como los podcasts o las formas que nosotros tenemos para trabajar estas actividades, surge un poco esto que yo les decía de la necesidad de crear estrategias que respondan a los intereses de los chicos y las chicas, ¿no? Es un desafío que nos divierte mucho y que sentimos que es como el diferencial de Faro poder pensar cómo unir esta idea de tomar las necesidades de los chicos y ensamblarlas con estrategias que ellos les sirvan y les resulten interesantes para producir y para poder apropiarse ellos también de los temas. En esa línea tenemos quizás dos escenarios muy marcados. Por un lado, como nombraban los podcasts, los podcasts son, yo no soy especialista, pero son, es un formato radial que lo que busca es en una, lo que se llama pastilla, en un micromomento de, puede durar tres minutos o veinte, trabajar un tema en formato radial, se hace un guión, se investiga, se graba, se edita, y ese podcast queda en nuestro caso, por ejemplo, que lo hacemos disponible en las plataformas tanto Spotify como Apple y demás, para que cada persona lo pueda escuchar y elige la temática según el podcast que le interesa, por ejemplo, nosotros tenemos podcast hechos que los invitamos a todos a escuchar, hashtag se llama nuestro podcast en Spotify, hay podcast sobre economía de la atención, hay podcast sobre fake news, hay podcast sobre grooming, hay podcast sobre violencia digital, entonces cada uno hay un podcast muy interesante sobre educación, donde trabajamos nuestra experiencia en el Colegio Lasalle de Buenos Aires, cada uno va eligiendo a partir de la temática afín o que le interese aprofundizar y escucha ese fragmento editado, investigado, que está pensado, que está estratégicamente guionado para trabajar una temática. este año, este formato que el año pasado lo hicimos nosotros desde Faro como una estrategia más de comunicación, lo incorporamos como una forma también de taller, que los chicos y las chicas luego de trabajar los temas puedan crear un podcast. Esto obviamente con el doble objetivo de que ellos elaboren las temáticas, que produzcan, pero les permite una diversidad de actividades que son muy ricas, desde investigar el tema, comparar fuentes, lo que veníamos charlando, saber editar, tener herramientas de edición, de postproducción, etcétera, y también darse a conocer, crear un canal, en este caso de Spotify o de la plataforma que sea, para hacer conocer su voz, su visión sobre un tema, así que es una estrategia muy rica, requiere ciertos conocimientos y requiere también algunas plataformas, conocer un poco más de edición de sonido y demás, pero también se puede hacer en una forma mucho más casera y distribuirlo en redes sociales, la idea es que sea una excusa para pensar los temas, investigarlos, hacerlos propios y difundirlos. Y la otra línea de trabajo que tenemos son talleres de codiseño que están basados en la estrategia quizás más de las herramientas de Design Thinking, donde lo que buscamos es en los talleres darle lo más posible la voz a los chicos, a ellos se los divide en subgrupos y se les brindan consignas donde ellos producen a partir de esas consignas sus propias definiciones, sus propias observaciones sobre los actores implicados, se hacen escenarios de emociones, se hacen diagnósticos y finalmente siempre se crea algo. Nosotros en ese sentido también tenemos talleres más clásicos, ¿no? Expositivos donde se busca con juegos y demás la participación y trabajamos en todos los niveles que es algo que preguntaban también, pero trabajamos con diferentes actores según el nivel. En nivel inicial trabajamos con las familias y los docentes. ¿Por qué? Es un pendiente trabajarlo, pero hasta ahora lo que veníamos sintiendo es que es un tema que responde todavía mucho a las decisiones de cada familia, cuán metidos o no están los chicos y las chicas de inicial en la tecnología digital y a veces las escuelas no quieren dar un taller sobre esto con chicos o chicas que todavía no están inmersos, entonces será contradictorio con los mensajes familiares, entonces se acompaña fuertemente a las familias y a los docentes con herramientas para trabajar estos temas y acá sí con inicial con las familias y con los docentes se trabaja sobre todo el inicio digital, el uso de pantallas, el acceso a la información indebida, indebida en todo sentido, desde la publicidad que irrumpe en contenidos con estereotipos de cuerpo, con estereotipos de género, con temas muy marcados de economía, de compra, de venta, de consumo, hasta contenido violento, sexual, etcétera, ¿no? Eso se trabaja mucho, ¿no? ¿Qué información ven los chicos? ¿Cómo podemos acompañarlos? Eso se ve mucho en inicial y en primer ciclo de primario y con respecto a nivel primario hasta hace un año empezamos a trabajar por esto que les decía desde cuarto grado, en 2019 bajamos a tercer grado y realmente nos encontramos con que estaba perfecto que bajemos a tercer grado porque los chicos estaban ya con dispositivos, ya con redes sociales, entonces era necesario trabajar este tema y con primer y segundo grado se sigue como la lógica de nivel inicial, ¿no? El acompañamiento a las familias y a los docentes para que trabajen estos temas. Con nivel primario, sobre todo con tercero, cuarto y quinto grado, se trabaja desde lo lúdico, con videos, con juegos, trabajando trabajando sobre todo el tema de la privacidad, la diferencia entre lo público y lo privado y el contacto con desconocidos sin sembrar paranoia, siendo muy cuidadosos de no causar miedo, pero sí entendiendo que los chicos, por lo que observamos en estas edades, ya están en juegos online y realmente casi todos chatean con desconocidos. En tercer grado, pedimos levantar la mano el que juega online, levantan sobre todo los varones, hay una cuestión de género bastante marcada, y cuando les pedimos que les dejen la mano levantada a aquellos que juegan con desconocidos, son todos. Entonces, es necesario trabajar el tema del contacto con extraños, de la información que les damos, de los cuidados que tenemos que tomar, y cómo resguardar la información privada, qué es lo privado, bueno, eso se trabaja mucho en estos primeros años que trabajamos en primaria. ¿Qué más? Habían preguntado si había algún tipo de material o estrategia para trabajar con comunidades de personas sordas. Sí, ¿sabés qué? Cuando me lo dijiste lo pensé, no tenemos, o sea, lo más cercano que tenemos son los videos subtitulados, pero no no tenemos, sí tuvimos experiencias en escuelas, creo que se llamaba Gabriela Mistral la escuela, que es de comunidad sorda, y ahí lo que nos traían como complejidad las docentes era que muchas veces las plataformas digitales exponían mucho a las chicas y a los chicos en términos del contacto con desconocidos, porque se sentían liberados de quizás la mirada sobre su discapacidad o en algunos casos sobre su sordera en otros, y ellos se exponían por demás porque a partir del chateo podían hacer un montón de cosas que personalmente no pueden hacer, y eso los llevaba a exponer, se había visto un caso incluso de un secuestro, o sea, muy grave, pero sí nos decían esto, sentimos que en plataformas digitales se olvidan, se sienten que pueden olvidarse por un rato de la discapacidad de lo que tengan y se exponen por demás con los desconocidos, ¿no? Pueden chatear, pueden escribir, la otra persona no sabe que es una persona sorda, eso les resulta una liberación, eso nos decían los docentes, y se exponen a hablar con adultos, con personas que aprovechan esta vulnerabilidad, entonces, si bien no tenemos material, la verdad que sería hermoso hacerlo, sería súper necesario y estamos abiertos a quien tenga ganas de hacerlo, lo podemos hacer. Bien, gracias Lu, y una pregunta que también me olvidé de consultarte antes, que la tenía anotada primera, es que varias docentes y varios docentes preguntaron qué herramientas sugieren si es que Faro trabaja con, digamos, cuando trabaja desinformación, también tiene alguna batería de herramientas para ofrecer al momento de chequear información. Sí. Eso. Justo este año hicimos un proyecto de desinformación muy interesante y que tenemos una guía para docentes que tiene como la información necesaria, consideramos sobre la temática y actividades áulicas, está en proceso de edición de diseño, así que en cualquier momento lo vamos a lanzar, seguramente en las redes, se vea, la idea es que circule, y de todas formas estamos armando para este momento específico de la pandemia de coronavirus, etc., una guía más rápida, un capítulo para todos aquellos colegios que estén trabajando a distancia y quieran introducir algún módulo para docentes sobre desinformación y coronavirus, lo estamos trabajando, sobre todo para esto, para recurrir a fuentes serias, confiables, para chequear información, para no caer en noticias falsas, para no reenviar noticias falsas que generan más caos y más miedo, así que los que les interese nos pueden escribir, en la página de Faro hay un sitio de consultas, nos pueden pedir el material que en estos días lo estamos terminando y se los enviamos. Me quedo, me acordé que me preguntaron respecto a la economía de la atención, de profundizar un poquito en ese tema, ¿se puede? Sí, sí, adelante. Cuando hablamos de economía de la atención hablamos uno de los términos quizás más recientes en nuestra temática, en nuestra área, y tiene que ver un poco con esto que hablaba de cómo funciona el negocio de internet, ¿no? Sabemos que la mayoría de los ingresos en las plataformas se generan a partir de nuestros datos, ¿no? Nosotros dejamos datos en las plataformas y con esos datos se crean bases de datos que son vendidas, que después nos llega publicidad personalizada, que eso va tanto a empresas, gobiernos, etcétera, y que cuantos más datos dejamos, más ingresos, más posibilidades de venta de datos tienen estas plataformas. Lo que se está viendo últimamente es que el tipo de negocio migró o se profundizó, podríamos decir, y tiene que ver con este razonamiento. Claramente las personas ya estamos en internet, ¿no? Esto no está en disputa, estamos hablando siempre de un contexto de conectividad, etcétera, ¿no? No de exclusión. Las personas que estamos conectadas ya lo estamos y lo que se empezó a ver es que hay una nueva moneda de cambio que es muy finita, finita en el sentido de finitud, que vale mucho y que es el nuevo oro para estas empresas y que es nuestra atención. Las empresas se están peleando, están disputando nuestra atención, esto quiere decir la cantidad de tiempo que pasamos en cada plataforma. ¿Por qué? A mayor tiempo en una plataforma, más cantidad de datos, por ende, mayor tráfico de datos, por ende, mayor posibilidad de generar ganancias con esos datos. Entonces, no es casual que nosotros, digamos, entré a ver la hora y me quedé dos horas mirando historias en Instagram o quise ver una cosita del mail y estuve tres horas en Twitter, o la plataforma que sea, las plataformas que consumimos tienen en general, y esto es algo que ya está bastante trabajado, tienen estrategias para captar nuestra atención. Y lo que están haciendo para captar nuestra atención es basarse en los conocimientos que tienen, sobre todo, sobre nuestras formas de consumir y específicamente en términos más biológicos, en cómo son los movimientos neuronales que hacen que nos quedemos más tiempo en algún lugar y menos en otro. La palabra vedette de toda esta cuestión es el neurotransmisor conocido como dopamina, que es como un shock que necesitamos y que nos hace quedarnos, estar más atentos, estar interesados y no poder movernos de ese lugar en el que estamos. La dopamina aparece en el chocolate, aparece en el sexo, aparece en el casino y aparece en internet. Tiene que ver con esto que nos hace sentir cierto placer, cierta necesidad de querer más. Me como un cuadradito y quiero otro. Bueno, en internet está pasando lo mismo. Y las lógicas que se están tomando para generarnos dopamina cuando entramos en internet es generarnos esta sensación de que siempre hay algo nuevo, de que cuando no estamos conectados nos estamos perdiendo de algo y esto nos genera mucha ansiedad. Este famoso FOMO, Fear of Missing Out, este miedo que se nos genera de no estoy mirando el celular y posiblemente me esté perdiendo de algo y empiezo a sentir esta ansiedad. Bueno, todas son estrategias que están utilizando las plataformas para que estemos mucho tiempo conectados, para que nuestra atención esté dirigida a estas plataformas y así dejemos más datos. Y ya cuando hablamos de datos no estamos hablando únicamente de nuestro mail, de un like, estamos hablando de, en un portal de noticias, cuánto tiempo pasamos con el, por ejemplo, con nuestro mouse o con el, o scrolleando en alguna noticia y no en otra, ¿no? en qué momento nos quedamos detenidos más en algo para que después ese portal nos muestre más noticias de ese tipo, tiene que ver con en las redes sociales a qué fotos, a qué tipo de fotos o de videos le damos más minutos de pantalla, cuáles volvemos a ver, todo eso se analiza, nos analizan como consumidores para usar esa información y que cada vez tengamos más tiempo. ¿Qué estrategias están usando? No es raro que cuando uno dice estoy viendo el celular para ver la hora y me aparecen notificaciones, ¿no? Las notificaciones en pantalla es el ABC de esto, ¿no? Yo estoy acá charlando con ustedes y si yo llegase a mirar la hora, ya vi tres mensajes, ¿no? Y ya vi un privado en Twitter y ya me conecté y ya empiezo a sentir la necesidad de leerlo, ¿no? Y me atrapa. Esta lógica de siempre hay algo me genera mucha ansiedad esto nos pasa a todos, por eso yo hablaba de la importancia de trabajar sacando de lado lo personal, el hay yo, salvo cuando hay casos de adicción, ¿no? Pero yo estoy todo el tiempo conectado, bueno, a ver, ¿a qué está respondiendo esto? Y es ver estrategias, ¿qué estrategias podemos tener porque existen para disminuirlo un poco? Por ejemplo, hay gente que se empezó a comprar un despertador porque cuando tenía el celular en la mesita de luz como despertador, a cualquier hora que se despertaba, lo primero que hacía era ver las notificaciones. Hay personas que desactivan las notificaciones, hay personas que desactivan el uso de datos, por ejemplo, para Instagram, entonces en el colectivo no se la pasan leyendo Instagram y leen un libro. Cada uno tiene que elegir la estrategia que le venga mejor según su vida cotidiana y sus características, la idea no es que haya una receta para todos, pero sí entender qué hay detrás de esto, ¿no? Esto nos pasa a todos y cuando uno empieza a decir, viste que entré a ver algo y me quedé tres horas y no tengo registro qué hice. Y de nuevo esto que hablábamos linkeado a la subutilización, ¿no? No es que estuve produciendo, generando contenido, estuve viendo la vida de otros, lo que otros hacen, muchas de estas lógicas están analizadas incluso con la comparación al casino. Esta idea del scroll, por ejemplo, en Instagram y en Twitter, de hacer así y esa dopamina que se nos libera por ver algo nuevo, siempre hay algo nuevo, tiene de referencia la maquinita del casino, ¿no? La palanca que me genera la misma dopamina de a ver si gano o pierdo. Esto está estudiado, estamos siendo estudiados para que estemos generando, liberando dopamina que nos hace quedarnos más tiempo. Esta diversidad que hay, por ejemplo, en Instagram de las historias, el feed, el privado, el Instagram TV, son estrategias para que cada vez haya más opciones y entonces tenemos más tiempo. Son estrategias válidas, son empresas las que las llevan a cabo, por eso es tan importante el rol de los docentes, de la familia, de los chicos, las chicas, en debatir, en poner esto en escena y charlar sobre qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, pero con información, con conocimiento, para poder elegir cuándo sí, cuándo no, qué puedo hacer. No me voy a ir a vivir al medio del campo a desconectarme, porque no quiero, porque está buenísimo internet, pero, qué puedo hacer en mis posibilidades, esa es la idea, ¿no? Bien, gracias, Lu, muchísimas gracias. Tere, ¿vos querés comentar algo? Porque ya estamos llegando al tiempo, así que, y lo micrófono. Bueno, quiero, en primer lugar, agradecerte, Lucía, impecable, ha generado en el chat una conversación muy, muy potente, compartiendo, reflexiones y compartiendo también herramientas, así que, bueno, en primer lugar, eso estuvo muy interesante y nos pone a todos en una situación de reflexionar acerca de nuestra tarea. Quiero recuperar simplemente algunas ideas, ¿no? Esta idea de trabajar en las dos líneas, la desinformación y la desconexión, y recordarles que nosotros, cuando pensamos este ciclo, lo pensamos también desde dos dimensiones que hablan de la tarea que tenemos por delante en estos tiempos de pandemia. Una tiene que ver con la dimensión más pedagógica, por eso algunos de los invitados trabajan específicamente cuestiones vinculadas con la tarea educativa y la tarea, yo diría, didáctica, inclusive, en algunos casos, y por otro lado, esta dimensión tan importante que es esta dimensión de democratización del conocimiento, de ciudadanía digital, y sobre todo lo que tiene que ver con garantizar derechos. Por eso la hemos invitado a Lucía y nosotros, reconociendo y valorando la experiencia del Faro Digital, era imprescindible que la segunda de las especialistas fuera Lucía. Recupero esto, estas dos líneas, la desinformación y la desconexión, y cómo ella fue trabajando entre cuestiones básicas como distinguir publicidad de contenidos, comparar fuentes, investigar a los autores en esta línea de la desinformación, y por otra parte, reconocer que no se trata de asustar, sino que se trata de empoderar de alguna manera que los estudiantes y nosotros como educadores también seamos protagonistas. Ella habló de prosumidores, esta idea de codiseño también, y de cómo podemos producir en estos tiempos de pandemia. Yo creo que a pesar de las complejidades y de todo lo que está ocurriendo, estos aportes que estamos generando entre todos, estas ideas, desde distintos escenarios, porque tenemos colegas que están trabajando en básica, hay profesores universitarios, hay académicos, tenemos gente de las jurisdicciones, pero también de otros países, reconozco colegas y amigos de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, todo lo que está ocurriendo alrededor de esta situación, puede también hacernos, además de pensar buenas respuestas, sobre todo, volver a plantearnos buenas preguntas. Y estas preguntas que hoy nos estamos haciendo, y que ponen en jaque muchas de las respuestas que teníamos, es en definitiva lo que siempre compartimos, que es, estos son nuevos problemas que ameritan nuevas miradas, es decir, esta idea de nuevos anteojos para nuevos problemas. Yo creo que mucho de lo que estamos haciendo en este esfuerzo entre todos y todas, porque el esfuerzo lo están haciendo ustedes en este encuentro de 11 horas hora argentina, donde cada vez tenemos más gente sumándose. Creo que esto de las nuevas preguntas nos ubica, y voy a terminar fundamentalmente con lo que comenzó hoy, es esta idea de que no seremos los mismos. Y que esta oportunidad de un nuevo escenario, un nuevo mundo, una mirada diferente hacia la política pública, también nos hace ubicar y focalizar y priorizar en la individualidad de cada uno de nosotros. Así que bueno, agradecerle nuevamente, el libro que cité es el de Murakami, el de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, es uno de los libros famosos de Murakami, y compartamos también esto, porque creo que el arte, la literatura, lo que es el arte gráfico, las pinturas, la música, ayer cité el concierto de Pedro Aznar, ayer más de 40 artistas entonaron en un grupo cerrado de Facebook la cigarra de María Elena Walsh, son todas cosas que también nos hacen bien tanto a nivel individual como a nivel social. Así que bueno, por mi parte nada, espero mañana, nos vamos a volver a reunir y le doy la palabra a Luli. Gracias Tere, muchísimas gracias Lu, súper interesante, es verdad muy divertido ver a todos cuando vos hablabas de lo del reloj, el despertador, acentrando así con la cabeza, como diciendo, estamos ahí, así que creo que todo lo que dijiste en algún punto nos resonó en cada paso que damos a nivel diario con lo que implican las tecnologías y sobre todo la comunicación y las redes sociales como sujetos que las utilizamos y que después intentamos entenderlas para poder llevarlas a las aulas y ver de qué manera implementar estrategias para un uso reflexivo, crítico y responsable de las mismas. Yo, como siempre, voy a cerrar y les voy a recordar algunas cuestiones importantes. Mañana no estamos en vivo, arrancamos el lunes, ¿sí? Tere, yo sé que me extrañás pero mañana es sábado. El lunes tenemos a Fernando de Fundación Sadowski que va a trabajar sobre programación y robótica. Para quienes nos preguntan, vuelvo a recuperar esto, yo sé que todos y todas ustedes están comunicados porque es una gran red y comunidad de personas que me escriben mails y me dicen yo estoy hablando con tal docente que lo está haciendo también, así que les pido que me ayuden a divulgar esto aparte de los mails que reciben, estamos completamente saturados de inscriptos, tenemos más de 3.000 inscriptos y nuestros webinars de, digamos, nuestro espacio de Zoom soporta hasta 450 en vivo. Nosotros compartimos los enlaces por los mails de quienes se inscribieron hasta el 23 de marzo. Obviamente que quienes nos escriben y nos los piden se los mandamos también, pero no llegamos a poder responder todos los mails ni tampoco podemos asegurar que todas las personas que reciban puedan conectarse no solo por el espacio Zoom sino también por la situación de conectividad que está habiendo a nivel nacional en este contexto de pandemia. Todos están siendo grabados como dije al comienzo hoy a la tarde noche subimos a YouTube los tres primeros el del miércoles el de ayer y el de hoy y la semana que viene vamos a ir subiendo de a tandas para que podamos compartirlos. Yo se los voy a mandar a todas las personas que se inscribieron si no lo reciben entren al YouTube de Wikimedia Argentina que va a estar liberado y lo vamos a estar compartiendo y si no me escriben igual voy a estar mandando los chats que fuimos descargando de cada encuentro que como ya dijimos tiene un montón de herramientas que ustedes mismos están compartiendo a medida que sucede el webinar que es increíble así que sin más creo que avisé todo lo que tenía que avisar espero que tengan un buen fin de semana y les agradezco un montón porque creo que estos webinars nos han ayudado mucho a poder transitar este contexto a no sentirnos tan solos y solas y soles en esta situación y porque tenemos un montón de cosas que podemos aportar Lu no sé si querés decir algo antes de cerrar Sí me olvidé decirles que en la página de Faro hay varias guías que pueden descargarse obviamente en forma gratuita si tienen ganas de profundizar en alguno de estos temas www.farodigital.org hay una guía sobre violencia hay una guía sobre perdón sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que de hecho Tere participó en el encuentro en la edición hay guías sobre ciudadanía digital con UNICEF y hay algunas investigaciones sobre cultura digital y violencia digital y hay algún un documento donde se recomiendan también videos que es algo que estuvimos hablando para trabajar las diferentes temáticas según las edades de los chicos y las chicas así que si quieren pasar el tiempo también profundizando un poco bienvenido sea y cualquier duda o aporte nos pueden escribir y estamos en contacto también estamos para eso Genial Y muchas gracias por la invitación Muchas gracias No, por favor no, gracias a vos por estar Por último una pregunta que hicieron y que me avisan por la cucaracha que no me olvide de responder Como toda la cuestión de la cuarentena total se definió después que nosotros si nosotras pensamos esta primer serie de webinars en los días 30 y 31 van a haber webinars porque fueron pensadas antes que fueron dictaminados como como feriados el único día que no hay webinar es el 2 de abril porque ya estaba pensado que era el feriado y no lo íbamos a hacer y esta primer serie de webinars dura hasta el 8 de abril que cierra Walter Campi por digamos esta primer serie después quédense tranquilos y tranquilas que ya estamos pensando la segunda serie así que no los vamos a dejar hasta acá cerramos les agradecemos un montón espero que tengan un buen fin de semana y nos seguimos contactando vía todos los frentes que tenemos chau gracias por estar chau